Se quedaba dormido entrando en la parte de la tumba Tremendo país y el hombre dormido Tumba, 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 tumba Tumba la tumbadora Tumba, tumba, tumba Tumba la tumbadora ¿Qué tal y nada vos querrías que se haga para la fiesta? Porque dice que no había mujeres ni que tomar Y si no quiere bailar que se vaya de la fiesta Y si no quiere bailar que se vaya de la fiesta Oye, la chica, mi perro Hay el lucha, el tumbador Y sale abajo el canilado Hoy que es un buen bailador Y luego que no se cree Que no hay mujeres ni rojo Oye, ¿cómo va el alcohol? Lo sentimos en el río Canilado, canilado Que el hombre siempre tengo ya Ese nerve Tumba, tumba, tumba Y盃, tumba Rrans, bródお 大 Rumba, rumba tu timbero Que la fiesta comenzó A mi amigo el canilado Si le gusta el vacío Pero se vuelven las ventas Si no hay bujada en mi rock Que le pasa al viejo ese Que viene rumba tu parrú Rumba, rumba tu timbero Camarón que se vuelve Si no hay bujada en la corriente Rumba, rumba tu timbero Así le desea perito A tu hermano el canilado Con tu peraje dormido Rumba, rumba tu timbero